Hay un bacán, un tipo lo culo bailó, un cholo sotí, la gente es guay, salió grabado. ¿Sabes que el otro día salió por el periódico, no? ¿Qué? Acuento, lo recibieron bien allá. ¿Viste, viste? ¿En Colombia? ¿En Colombia? Sí, lo jugó Clao. Lo recibieron, pero además le hicieron una foto grandota. Así, en el público, que Valdearramba, ¿no? Sí, en el público, que Valdearramba. Y más, ahí, justo lo que tú dices, en el periódico, le dieron más importancia a él que al vio Valdearramba. Claro, Valdearramba. Y le dieron como un peruano puede, ¿no? Y le dieron así, en esta época, cuando alguien está con tu víctima, y le dieron un reconocimiento. Y le dieron, ¿sabes qué? La gran, ahí, ¿sabes qué? Ahí, ahí, ¿sabes qué? Eh, ¿sabes qué? En el canal, vea, a América Deportes, ahí lo hicieron una entrevista, vea, y todo lo que hicieron al estadio allá en Colombia, casi todos eran, pues, más, el 40% era gente de edad, o sea, es que tiene su peso, y su vuelo. Ya. Y le dieron, claro, pero decían es cueto, decían, ¿no? Ah, pues, y había gente que hubiera habido con psicólogos, y, ¿por qué? ¿Quién se hacía el cueto? ¿Qué pasa esto con la prueba? De verdad, gente, gente, que decían cueto, el truco, y los chivuelos, ¿no? Nada lo conocían, pero la gente que iba, la gente que estaba ahí, ¿por qué? ¿Ya está. Cueto, claro, pero cueto, cueto, cueto. Empezaron a... Y hay gente que se tomaba fotos, ¿no? ¿Tú tampoco no lo ha gozado, no? No, yo no. No, yo no. No le ha gozado. Me llamaba siempre Panadero Díaz. Panadero Díaz. Panadero Díaz, el más recente, el más chiquitín. Ah, bien, señor. Hasta que sí se entran. Hace poco llegamos, ¿te acuerdas que estaban cuando me había puesto? ¿No me fue ese? El Punito Gortín, también. Ajá. Es que el Punito Gortín no lo paraba a nadie, un colombiano. Está casi un niño. Está que es bravo, lo agarramos. Una culeta. Vaya, te amaba, papá. A todos los mundos rompías, papá. El panadero Díaz te habrá cansado de tanta rotura de la ranga Y el panadero Díaz tiene unas penasas así Lo sacó a Willington Ortiz Se ganó a la marida pero le vi un cabazo que caqueó su huella Imagínense El panadero Díaz era machetero Si, así me faltaba Cuando le chocaba con él Me hiciste un tabazo de tabazo Ya no te levantas El Chupi también era chato Le decían granítico porque chocaba con él y rebotaba Un grandazo de acá Sacaba con el fuego Buena generación Buena generación Después apareció el Uribe Antes de que fuese Creo que estaba Chupi lo cubía Con el chero que filma ¿Y el Nene? La rosita que tiraba aquí La jugada de la velocidad te rompió La jugada bien La jugada del atleta Los atletas La jugada de la cantidad La jugada de la velocidad el morocho que dijeron que estaba muerto pero estaba más vivo que estaba en Boca Meléndez o cual? Meléndez, le hicieron un reportaje ah, Meléndez, bien, la calidad la calidad para jugar el viejito y cuando entran al centro tiene un mural así grandote ahí recuerdan a todos sus siglas a todos sus jugadores a poco abajo y a poco abajo tiene una tabla de metal fecha de tal juego tal un fogotazo que le sacaron así es respetar a los jugadores si o no, Guadalcá se olvida después mira César Cueto ¿cuánto había pasado? yo una vez le llevé a César Cueto ahí en Alianza Lima ha estado con Católica yo le llevé no te miento de Aram yo le llevé y está todo el sujeto el año pasado